Ya fueron trasladados dos norteamericanos, dos estadounidenses y un hondureño hacia acá, hacia los tribunales de criminalidad organizada, porque a eso de las nueve de la mañana se va a iniciar la audiencia inicial contra Harold Joseph Green y James Burdo, asimismo el hondureño Ramón Gustavo Trejo Najera. De acuerdo al Ministerio Público, estas personas están acusadas por los delitos de trata de personas en modalidad de venta de personas en prejuicio de Angie Peña y asociación para delinquir. El Ministerio Público en esta audiencia va a presentar bastantes pruebas donde incriminan a los imputados. Es ahí donde el juez tomará cuál prueba va a ser aceptada en el juicio y cuál será descartada. De acuerdo al Ministerio Público, estas son algunas de las pruebas que va a presentar ante la audiencia, como es fotografías y videos de los estadounidenses con niñas y adultos. Asimismo, documentación donde los incriminan en actos delictivos como trata de personas. Otro tema es que van a haber testimonios de empleados que trabajaban con los dos estadounidenses, donde ellos eran muy cercanos y hay evidencias donde hubo una transacción entre los estadounidenses entre sí para vender a Angie Peña. Esta es parte de las pruebas que va a presentar el Ministerio Público en la audiencia inicial que va a iniciar, valga la redundancia, eso de las nueve de la mañana. Y es aquí donde el juez va a determinar cuáles son las pruebas que van a ser aceptadas durante el juicio que se va a desarrollar acá en los tribunales de crimen de la organización. Estamos pendientes, Jackie, una vez que inicia esta audiencia, para llevarle los detalles de esta audiencia muy importante para la población en cuanto a estos delitos que han cometido, según el Ministerio Público, estos dos estadounidenses y un hondureño. Por momentos, yo rezo con ustedes al estudio. Así es, Flavio Pavón. Este es un caso, un caso que ha estremecido a Honduras, un caso en el que Honduras está esperando respuesta por parte de las autoridades, por parte del Ministerio Público. Hemos visto cómo en las últimas horas hemos tenido más elementos sobre el caso de dónde está Angie Peña. Su familia tiene la esperanza que la van a encontrar a esta joven que desapareció un 1 de enero. Ya su familia, en reiteradas ocasiones, ha mostrado fuerza, ha mostrado esperanza y a medida ha pasado el tiempo, hubo un tiempo en silencio. Podemos decir sobre este caso, Flavio Pavón de Angie Peña, esta joven que estaba vacacionando en Roatán y que desapareció y que su familia le pide a las autoridades que la encuentren. Recordemos también nosotros que en las últimas horas también han realizado importantes allanamientos en Roatán y el Poder Judicial, el Poder Judicial sobre el tema de trata de personas ha realizado en las últimas horas inspecciones en las diferentes dependencias del Poder Judicial luego de la información que el Ministerio Público vinculara a personal del Poder Judicial en una banda de trata de personas en Roatán, Islas de la Bahía. Escuchemos lo que dice Larisa Barahona, Supervisora General del Poder Judicial. Abogada, cuéntenos parte de las inspecciones que estaban realizando en Roatán. Sí, muy bien licenciada. Nosotros como Supervisión General hicimos la visita de una inspección de vigilancia preventiva, correctiva en el circuito judicial de Roatán propiamente en la defensa pública en los tribunales de sentencia en el Juzgado Paz Civil y Paz Penal y en el Juzgado Seccional de Letras. ¿Por qué tantos lugares, abogada? Bueno, como parte de las facultades que tiene la Supervisión General del Poder Judicial es la vigilancia judicial y también administrativa disciplinaria. Nosotros somos el órgano que nos encargamos de hacer esas actuaciones para vigilar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia de todos nuestros compañeros del Poder Judicial. Y es ahí donde nosotros preventivamente estamos haciendo estas visitas para recordarle a los compañeros la normativa disciplinaria, la mejora continua que debemos de tener y la mejor atención a la ciudadanía. Recordemos que esta administración, la presidenta Rebeca Raclobando, su visión es una justicia abierta y que tenga el acceso toda la ciudadanía a nivel nacional. Abogada, ¿estas inspecciones tienen que ver con el juez de paz que sale involucrado en la banda de trato? Bueno, todas las investigaciones que nosotros hacemos y que nos apersonamos en estos circuitos judiciales tienen que ver con algunas denuncias, en efecto, y otras partes de la prevención que la Supervisión General del Poder Judicial siempre hace en todos los circuitos judiciales a nivel nacional. Bien, vamos a estar pendientes entonces mientras las mujeres, las defensoras de los derechos de las mujeres están haciendo un fuerte llamado a la presidenta Xiomara Castro para que cree una comisión que se encargue netamente de investigar el caso de la desaparición de Angie Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!